Las alergias e intolerancias alimentarias es un tema muy importante cada vez que se va viendo más. Es importante diferenciarlas. Las alergias alimentarias son inmunohumidadas, mientras que las intolerancias no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema inmune no es el que causa una reacción. Es importante realizar un diagnóstico completo porque las alergias son tratables. Hay formas de tratarlas. Algunas veces hay que evitar alimentos. Las intolerancias también se pueden tratar y estas se pueden manejar también de una forma en que se pueden realizar pruebas y descartarlas y así llegar a evitar alimentos que son innecesarios evitarlos y poder confirmar o descartar otro tipo de pruebas. En el Hospital de la Bot tenemos la opción de realizar varias pruebas desde la alergia con el Prick Test. Podemos hacer también pruebas analíticas sanguíneas donde tenemos una de las pruebas más importantes que hay en la alergia y de las más modernas que la técnica de Alex que pueden verse hasta más de 200 alergenos y se puede realizar también y poder confirmar o descartar estas alergias. Y para hacer intolerancias también tenemos las pruebas para realizar descartar intolerancias de sorbitol, fructosa, lactosa, también valorar cómo está la microbiota intestinal y estamos formando una unidad multidisciplinar con el servicio de digestivo donde si hay veces que sospechamos que hay una patología anatómica directamente del aparato digestivo pues hablamos con el especialista y si se necesitan realizar pruebas de estas pues se realizan también de una forma rápida y eficaz.